¿Cuál es tu pronóstico en función de esta convocatoria de rondas en donde el mundo petrolero es convocado para participar con México en la explotación de sus recursos de derivados petreos y hasta dónde pudiéramos llegar con una corrección que estoy viendo que ya con un grito muy específico Andrés Manuel dice pues quién sabe qué haya pasado pero yo lo que propondré es un desarrollo interno de petróleos mexicanos. Juan Carlos, buenos días. ¿Qué tal Pedro? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Pues mira, como lo mencionas hace falta pues atraer las inversiones y hace falta buscar la soberanía energética que requiere el país. Como tú lo sabes han venido aumentando las importaciones de gas, las importaciones de gasolina, de productos petroquímicos y bueno pues es es irónico pero pues tenemos riqueza petrolera en el subsuelo, tenemos una riqueza enorme en el subsuelo y lo que tenemos que hacer es ver cómo extraerla y para extraerla se requiere la participación privada. Hay un riesgo exploratorio importante, hay un riesgo exploratorio y bueno se requieren cantidades millonarias para poder lograr incrementar la producción que es lo que propone López Obrador, estuve el domingo en su evento y bueno pues vemos que quieren quieren aumentar los productos refinados en el país, la producción, los los petrolíferos anunció que van a aumentar setenta y cinco mil millones adicionales para invertir en petróleos mexicanos y bueno pues lo que lo que hizo hizo una analogía que nos parece la correcta dice que producimos naranjas y tenemos que mandarlas al otro lado para que nos manden un jugo. Sí, así es. Entonces pues tenemos que trabajar Pedro, las rondas petroleras no van a dejar, van a tardar tiempo en dar estos frutos, falta todavía que los operadores privados empiecen por las etapas de estudios geológicos, geofísicos, llevar a cabo los pozos exploratorios y bueno de ser exitosos implementar los planes de desarrollo que estos en aguas someras son de alrededor de siete años para poder extraer el primer barril y en aguas profundas pueden llegar hasta once años para que esto suceda. Yo esto como estoy viendo, a lo mejor estoy viendo de más Juan Carlos, pero yo estoy viendo que las rondas petroleras van a ser ignoradas, a lo mejor lo que te estoy diciendo es demasiado, pero si en los últimos tiempos de Peña Nieto se celebraron contratos y convenios de colaboración en exploración, explotación, distribución, almacenamiento y hasta procesamiento y comercialización, desde mi punto de vista, como estoy viendo el discurso, yo creo que todo esto se va a ignorar y se va a echar para atrás. A lo mejor lo que te estoy diciendo es demasiado, pero ¿cómo lo lees tú? ¿Estoy exagerando o pudiera ser posible? Mira, Pedro, está muy claro que el nuevo gobierno quiere incrementar la producción petrolera, estamos actualmente a menos de dos millones de barriles al día y quiere también incrementar la producción de refinados, de petrolíferos. Para esto, pues se requiere extraer mayor petróleo. Sí. Y bueno, y lo que van a ayudar a estas rondas es justamente a que podamos tener mayor producto y podamos tener cada día menor dependencia de la importación de petróleo que viene de Estados Unidos actualmente. Entonces, el problema realmente está en que, pues, las refinerías estaban diseñadas para tratar petróleo, un aceite ligero, y bueno, pues, lo que producíamos normalmente es un aceite pesado. Sí. El potencial que tenemos, Pedro, en el país, en yacimientos no convencionales, que son los del petróleo y gas que puedes extraer de la lupita de un mineral que tienes que tronar prácticamente para poderlo sacar, es dos veces Cantarello. Imagínate nada más lo que tenemos allá abajo. Sí. Pero bueno, para que se puedan lograr estas metas que propone López Obrador, importantísimo, pues, poder contar con mayor recurso. Estos yacimientos tienen aceites ligeros y eso incluso podría ayudar a que la inversión en la nueva refinería o las reconversiones en las refinerías fueran, fueran de menor monto la inversión. Nosotros tenemos confianza, Pedro, aunque las rondas petroleras van a van a coadyuvar para aumentar la producción y poder tener mejores precios de gasolina. Para esto lo que se requiere, Pedro, es que se desarrollen los mercados. Para desarrollar un mercado se necesita que haya competencia y esa competencia, pues, necesitamos lograr mandar la señal adecuada a los mercados internacionales para que puedan llegar las inversiones al país. Si no podemos mandar esa señal de que va a haber una competencia y va a haber piso parejo para poder competir con Petróleos Mexicanos o, en su caso, con la Comisión Federal de Electricidad, pues, vamos a volver a la práctica monopólica y lo que se esperaría, pues, es que se dificulte poder bajar los precios de la gasolina y tener mejores precios de electricidad. Sí, porque yo estoy viendo desde mi óptica, y insisto, es totalmente discutible. Yo estoy viendo una tendencia hacia volver al monopolio y estoy viendo una clara tendencia a que se ignorarán los compromisos adquiridos con instancias petroleras internacionales que se interesaron en participar con México. Creo que se les va a ignorar, y esto se me haría... Así como se cancela un aeropuerto de las proporciones del que se cancela, pues, ya no vemos y en el mercado no se ve ninguna dificultad para ignorar los compromisos anteriores adquiridos con instancias extranjeras en el tema del petróleo en México. Y entonces, si pudiéramos a lo mejor enfrentar otra vez un regreso al Pemex monopólico con todas sus prácticas que ya sabemos cuáles eran. Pues, no tenemos confianza, Pedro, en que ese escenario no llegue. El escenario de volver a la práctica monopólica no será de ayuda para nadie. ¿Para nadie? Pues, tenemos que permear estos beneficios hacia el bolsillo de los mexicanos. Y para permear este beneficio, pues, se requieren inversiones en infraestructura, inversiones en donde, pues, no hemos encontrado cuál sería el espacio fiscal para poder lograr, por ejemplo, de manera unilateral, entre todos los mexicanos o las EFE, poder cubrir las expectativas y la demanda que se va a tener en los próximos años. Por darte un dato, en el ramo, en el área de la electricidad, se requiere construir otras EFE en los próximos 15 años. Y no hay, no hemos, no hay espacio fiscal para poder, para poder tener ese recurso y para que lo pueda hacer bilateralmente cada una de las empresas productivas del Estado. Nosotros confiamos, Pedro, en que esos contratos se respeten. Esta, el Estado de Derecho en el país tiene que, tenemos que, tiene que ser ejemplo. No podemos estos contratos con estas empresas de talla mundial desecharlos. Si están haciendo, están trabajando, están haciendo lo correcto, y hay que dejarlos que puedan rendir esos frutos, esas naranjas que dice López Obrador, para poderlas obtener y poder aquí mismo, en territorio nacional, sacarles el jugo. Sí, sí, sí. Ojalá y me equivoquen mi percepción. Híjole, yo he visto películas peores, pero sí me da la impresión de que un país con los enormes potenciales petroleros que tiene México no puede tener niveles de precios de gasolina como las que se expenden en el país, o de gas, o de energía eléctrica, o de energías todas. Y por otra parte, cuando de repente vemos anuncios como el de Volkswagen, que dicen nuestra producción de vehículos en los próximos 20 años, o para dentro de 20 años va a ser totalmente de producción de vehículos eléctricos, me doy cuenta de que estamos ya empezando a ver los prolegómenos del final de la era del petróleo. ¿Qué tardará? Estoy de acuerdo, tardará, pero la tendencia es hacia allá, y en ello también creo que tenemos que adaptar a nuestro país a explotar todo este enorme potosí que tenemos en el subsuelo, como tú bien lo apuntas, pero también empezar a pensar en cómo ya le damos la mirada completa a las energías alternativas que van a ser las que prevalecerán en el mundo moderno hacia mitad del siglo XXI. En ello habrá, yo creo mucho que platicar, Juan Carlos Acra López, como un analista importante para nosotros, presidente del Consejo Mexicano de la Energía, y estaré constantemente, si tú me lo permites, tocando base contigo, para ver cómo es que avanza esto, que espero sea para bien de este país. Con mucho gusto, Pedro, con mucho gusto seguiremos en contacto contigo, estamos a tus órdenes, y bueno, pues vamos a, el nuevo gobierno está entrando, está entrando y está tomando cartas del asunto, y bueno, pues esperamos que en conjunto con el sector privado, con la academia, con los especialistas, podamos diseñar la política pública que requiere México y que, bueno, que pedimos todos los mexicanos. Gracias, Juan Carlos, te agradezco mucho y te agradezco sobre todo tu conocimiento. Gracias y buenos días. Un abrazo, Pedro, gracias. Un abrazo para ti. Gracias.